Vamos a saludar a Angélica Calfín, la referente del programa de asistencia a víctimas del delito de trata de personas en Río Negro por un caso que se conoció hace un tiempo y tiene que ver con una persona que vivió en un estado de esclavitud por unos 13 años en un campo. Angélica, Mario Favol le saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Angélica, en principio, ¿podremos hacer un repaso del caso para después avanzar con el resto de la entrevista? Sí, lo que puedo llegar a informar es que el gobierno de Río Negro intervino por una orden judicial en el mes de febrero por una denuncia que se hizo a la línea 145 de manera anónima, donde se denunciaba la situación de una persona que, adulto o mayor, estaba en condiciones de abandono y de esclavitud en zona rural cercana a San Antonio del Este y Sierra Grande. Conforme a esa denuncia, el juzgado ordenó a la Fuerza Federal para que inicien la tarea investigativa, conforme al resultado que ellos hicieron de una víctima, es así que nos ofician para que podamos hacer la intervención correspondiente. Nosotros, cuando hicimos la intervención, nos encontramos con un panorama muy complejo por la situación en la que estaba viviendo esta persona. Se hizo el rescate de manera voluntaria. En principio, él no quería salir de ese lugar porque, bueno, estamos hablando de una persona que hacía años que estaba en esa situación, totalmente naturalizando las condiciones de vida, que no recibía ningún pago por el trabajo que realizaba, sumado a que no era de nuestra provincia, ¿sí? Era de la provincia de Misiones, de Campo Viera, y que hacía muchos años que había perdido contacto con su familia. Se encontraba trabajando en ese... ...más o menos como 11 años, 12, de esta familia, desprovisto de todas sus necesidades, porque, bueno, nosotros somos trabajadores sociales y podemos hacer un bosquejo importante de las condiciones en que vive y de los derechos vulnerados. ¿Y cómo vivía? ¿Qué era lo que veían? No, en realidad él vivía en una casa, digamos, de campo, que no estaba refaccionada, los derechos estaban en línea general, un estado de conservación pésimo, la verdad, porque en realidad él no tenía sanitario, orinaban los tachos de plástico, solía tomar agua del arroyo, que esto fue todo relatado por la persona, en las que nosotros, digamos, los profesionales o el gobierno invente, nosotros... ...y en las condiciones en que él vivía. ¿Tenía documentación? No, no tenía documentación, él le hacía varios años que lo había perdido, pero después ninguna persona, por lo que él comenta, le pudo, digamos, acercar a tramitárselo. Bien, y ustedes, bueno, actúan a partir... Pero sí, perdón, pero sí recordaba su número de documentos, él cuando nosotros lo encontramos, a pesar de las condiciones, porque una persona muy delgadita estaba con... Bueno, nosotros como, vuelvo a decir, trabajadores sociales, no somos idóneos en salud, pero te das cuenta que hacía varios días que no comía, solo tenía tabaco... ...un poquito de pan, agua, por ahí los vecinos le proporcionaban un pedacito de carne, nada más, pero él trataba como de, vuelvo a decir, de tanto tiempo que estaba en esa situación, lo naturalizaba como que era algo normal, algo que estaba bien. Claro, y a partir de la intervención de ustedes, ¿qué pasa con esta persona? A partir de nuestra intervención, porque, bueno, nosotros cada paso que damos es el juez el que ordena en todo tiempo, nosotros los que somos auxiliaris íbamos informándole a la situación de la víctima, el juez lo que ordenó fue un rescate, si la persona así lo deseaba, porque en esas condiciones no podían seguir estando, porque incluso a nosotros nos fue difícil poder llegar, porque en la vivienda donde él estaba ocupando teníamos que pasar como un cañadón, que era, digamos, que era de una vertiente, digamos, de agua, que venía de la meseta, que los días que ese lugar estaba como, digamos, estaba como, con mucho, es como un río, con caudal, claro. Él quedaba aislado, entre con un caudal, él quedaba aislado, y por suerte nosotros cuando fuimos a hacer el rescate, que fue también la gente de Renatre, la gente de Salud, pudimos, y la gente obviamente de Prefectura Naval, con César de San Antonio, que fueron los que intervinieron, sí, bueno, fue bastante difícil poder llegar a él. Pero bueno, conforme al, digamos, al rescate, que fue de manera voluntaria, el primero no quería mucho, porque decía, no, porque yo hace años que estoy acá, la patrona se me va a enojar, nada, voy a extrañar mis cosas, y después se vio, porque en realidad, yo digo, de la parte de salud, ¿cómo estás? Le digo, no, dice, tengo dolores en la vejiga, y orinaba a 20 minutos, y es porque nosotros, nos ocupó un tiempo importante poder charlar con él, porque también hay que respetar su tiempo, su proceso, estamos hablando de una persona que tiene, que justo el día anterior cumplía años, 72, y que hace mucho tiempo que no, que no veía a sus familiares, no veía a muchas personas, solo algunos vecinos, que por ahí le proporcionaban algo de alimento, o cuando hubo una crecida, que él comenta, que la gente de la Comisión de Fomento de los Berros, lo ayudó, le proporcionaban por ahí con un garraza, pero, después de ahí nosotros, lo sacamos, o sea, hicimos el rescate, obviamente que como indica el protocolo nuestro, en la parte médica, así que se le hizo los estudios, en el Hospital de Tierra Grande, después lo trajimos a un dispositivo, que está actualmente acá en Viedma, en un dispositivo que pertenece a adultos mayores, y nosotros respetándolo, el proceso de adaptación de él, pudimos estar en la entrevista, empezaron a surgir datos, para que nosotros tratemos de ubicar a sus familiares, con quién él quería contactar. Claro, ese es el tema, porque él estaba acostumbrado a... Era su vida, ese era el lugar en el que estaba, el tema es no rescatarlo, y después decirle, bueno, son libre, podés hacer tu vida, para alguien que no está preparado para eso, porque tiene un proceso para poder asimilarlo. Exactamente, por eso es que yo es, no yo, sino que nosotros como equipo, nos sentimos respaldados por la justicia federal, porque ellos respetan nuestro tiempo, ¿sí? Porque no es sacarlo ahí ya de este contexto, y llevarlo, y no, sino que se respeta su proceso, y ahora él, sí, él, igual él, desde un principio, cuando nosotros lo rescatamos, siempre nos manifestó deseo de volver a su lugar de origen, ¿sí? el tema es que no recordaba bien los nombres de sus hermanas, que bueno, actualmente están todos fallecidos, pero sí logramos dar con un primo, que ya estuvo viviendo en Buenos Aires con él, entonces como que no, la comunicación telefónica fue muy emotiva, y obviamente que nosotros tuvimos que presenciar, poder acompañar todo eso, y después ahora cuando nosotros hagamos el traslado, desde Buenos Aires lo van a acompañar nuestras colegas, del programa de trata, porque el proceso judicial continúa, ellos lo van a hacer como un proyecto, continuar con el seguimiento, y su sobrino y primo ya hicieron una red de contención en Misiones, así que es probable que después se pueda ir a su lugar de origen. Claro, que vuelva a su provincia. ¿Qué pasa con los dueños del campo? Mirá, es una información que también le transmití a otros medios, yo no puedo, no estoy autorizada, ¿sí? Porque a nosotros nos toca únicamente el rescate y asistencia a la víctima. Lo último que me ha dicho el juez, que entiende la causa, que está en proceso judicial, ¿sí? Seguramente que nos comunicarán, o tendrán que tomar testimoniales, porque es parte, digamos, del proceso. Angélica, ¿y cuán común es que se den estos casos? ¿O ya habían tenido algún otro? Mirá, hoy le decía también a otros colegas, que de los 10 años que yo llevo en trata, siempre hay una situación más compleja que otra, pero esta creo que nos marcó como equipo, como profesionales, como gobierno, de estar más alerta, más atento, y que no se naturalice estas cuestiones, ¿no? Que por eso sabemos que la trata no se ve a simple vista, que hay una diferencia muy marcada, en lo que es la situación laboral, cuando se trata de personas, y estamos siempre en la línea 145, que se pueda denunciar este tipo de casos, y que la justicia lo que hace es investigar, ¿sí? Entonces no nos quedemos con los brazos cruzados, decir que no, está acostumbrado a estar en el campo, en su contexto, lo van a sacar, y se puede... En este caso fue muy complejo, pero gracias a Dios estamos llegando a un final feliz, porque si ustedes vieran la cara de, digamos, de Juan, es, no sé, como que te ayuda a, a resensar tu profesión, y seguir este, que nada es en vano, y que una llamada tuya, a la línea 145, puede salvar tu vida. Gracias por este tiempo, Angélica, muy amable. No, no, por favor, hasta luego.